Diego, tú ganaste ese knockout, chógale ahí, mi pana, usted ganó, continúa en La Voz Ecuador, pero tu presentación fue algo un poco del otro mundo, primero vamos a empezar, vamos a empezar por el final. ¿Qué pasó con Marta? No sé, no entiendo, no entiendo de dónde sale esa emoción, pero... ¿Pero qué pasó? Porque la verdad es que nosotros lo vimos de espaldas, entonces no sabemos qué sucedió. Marta me dio un beso. ¿Un beso en la boca? ¿Un beso en la boca? Estoy fregado, más que todo. ¿Por qué tienes novia? Así es. Oye, pero nos resultaste todo un bailarín, ahora quiero que me des los pasos, esos que conquistaron al jurado también y conquistaron a todo el Ecuador. A ver, paso uno, ¿cómo es? Y a partir creo que de ese moonwalk, este, está, o sea, el moonwalk que es como giratorio. ¡Wow! A ver, a ver, a ver. A todo es como si estuviera resbalándome. Entonces, usted tiene que opinar en casa, ¿qué paso le gustó más de Diego Chang? ¿Le gusta más el paso número uno? ¿O le gusta el paso número dos? ¿O le gusta el número tres, que yo le he denominado la refregada? ¿Le gusta la refregada? Ah, la refregada, pues eso, eso. Muy bien, ahí, como que se toca, pero no se toca. Perfecto, Diego, veamos qué opinan tus fanáticas en redes sociales, a ver si te piden por ahí algún otro tipo de baile. Usted pida que yo me encargo de cumplirle ahí. Yo vengo y hago que Diego haga lo que usted me diga. Tiene que comentarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en el canal de YouTube y, por supuesto, en www.teleamazonas.com slash La Voz Ecuador. Felicitaciones, Diego. Síguese en La Voz Ecuador. Marco Guadalupe, La Voz Ecuador. La Voz Ecuador.